Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejan tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues gozando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es como el trabajo adelantado para tu retarajo Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y solo pienso en ti mi amor Llegó la sabrosura del microcombo Y así, Garmin González Llénalos, llénalos de sabor Quien daba puro inversiones y automercado La jota de Gregorio Lugo Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo Ale Castillo En la patillera de la de Guasa Nos vemos en Grumeco